Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin, o Kevyo, como ustedes prefieran llamarme, y bienvenidos a un nuevo caso. El día de hoy decidí que no voy a hacer introducción porque realmente ustedes a veces en los comentarios me dicen Kevin, dejá de hablar tanto al principio, dejá de hablar tanto al principio, así que vamos a ir directamente con el caso que es bastante extenso, no sé de cuánto quedará, cuántos minutos quedará este video, voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible para que no dure 40 años, pero si me permiten, nada más voy a decir que vayan a votarme, les pido por favor que me voten porque estamos nominados en los premios MTV Miao 2019, el primer link que les voy a dejar en la cajita de la descripción va a ser el link donde ustedes me pueden ir a votar, pueden votar infinidad de veces, literal, solo tienen que apretar mi fotito la mayor cantidad de veces y cada vez que toquen va a ser un voto, obviamente cuanto más clics, más votos así que nada, sería increíble poder ganar, voy a ir para México, ya les conté en el caso anterior voy a ir para México a los premios, así que si me puedo volver para Argentina con el premio sería una locura estamos compitiendo contra gente muy muy importante, muy grande, Lali, Pablo Londra, Tini, Duki, pero bueno yo confío en ustedes, yo confío en ustedes, sé que vamos a poder, así que nada, les dejo el link para que me voten y ojalá, quizás sorprendemos a todo el mundo y nos traemos el premio, ahora sí vamos con lo nuestro no sé si ya lo vieron y si todavía no lo vieron se los voy a dejar ahí por ahí para que vayan a verlo hace unas semanas o no, hace un mes más o menos el caso de Timothy Pitsen, el caso de una desaparición de un nene que a muchos, a muchos de ustedes les pareció muy interesante y me parece que este caso también les va a resultar también interesante una vez más mientras iba recolectando información, mientras iba leyendo, mirando documentales, mirando páginas de internet no paraba de asombrarme hasta qué punto puede llegar la maldad de un ser humano pero igualmente no nos adelantemos, vamos de a poquito, todavía no les conté nada como les digo siempre, pónganse cómodos, vayan a buscar algo para comer y prepárense para el caso de Sandra Cantú Sandra Rene Cantú nació el 8 de marzo de 2001 en Tracy, California, Estados Unidos una ciudad realmente muy muy pequeña con tan solo unos 80.000 habitantes ella era una niña común y corriente por donde la veas iba a la escuela, tenía sus amigos, le gustaba jugar Sandra vivía en el parque de casas móviles Orchard States junto con su madre, sus abuelos y tres hermanos más grandes en ese lugar de casas móviles era muy normal que los chicos, las chicas después de ir digamos a clases vayan tocando de puerta en puerta buscando a sus amigos para salir a jugar aproximadamente 100 personas vivían ahí, era una comunidad realmente muy cerrada donde básicamente todos los vecinos se conocían entre ellos, confían los unos en los otros, no había problema pero hasta el lugar que parece ser el más seguro del mundo, puede no serlo un 27 de marzo 2009 Sandra Cantú de 8 años de edad fue después de clases como un día normal a la casa de una amiguita a jugar en ese lugar estuvo aproximadamente hasta las 3 y media de la tarde, horario en el que vuelve a su casa pero después de volver la niña avisa que se volvía a ir para ir a jugar a la casa de otra amiguita las horas pasaban, Sandra no aparecía para la cena y su madre María cada vez se preocupaba más y más llegado un punto empieza a llamar a la casa de las amigas de su hija para preguntarle si estaba con ella si estaba jugando quizás, pero nadie la había visto por horas era muy raro porque la madre siempre le había dicho a Sandra, a sus hermanos que nunca pero nunca salieran del vecindario y ellos jamás lo habían hecho, entonces cuando salió a buscarla y no la encontró se dio cuenta que algo andaba mal pasada las 8 de la noche María llama a la policía para dar aviso de la desaparición de su hija Sandra Cantú nadie la había visto por la calle y solo tenían un testigo, una cámara de seguridad que el abuelo de Sandra había instalado en la puerta de la casa en la grabación se podía ver a la niña a las 4 de la tarde justo antes de que desapareciera se la veía cruzando la calle frente a su casa llevando puesta una remera de Hello Kitty y unos pantalones negros esa fue la última vez que se supo que estuvo en el parque de casas móviles se hizo una búsqueda por todo el complejo sin ningún resultado y también se llamó al FBI para que ayude con el caso como es sabido las primeras horas en la desaparición de una persona son claves son muy muy importantes para poder encontrarla es por eso que en el transcurso del fin de semana del 28 y del 29 se buscó a Sandra sin parar perros policía, equipos secuestres, vehículos todoterreno y hasta un helicóptero trajeron para ayudar con la búsqueda y también se ofreció una recompensa de 22 mil dólares por cualquier tipo de información que tuvieran se inició la investigación y además de interrogar a los delincuentes sexuales de la zona fueron interrogados dos hombres el primero era Daniel Cantú, el padre de Sandra que hacía más de un año que no la iba a visitar y que además estaba en conflictos económicos con la madre porque no le quería pasar dinero para la mantención de la nena igualmente después de interrogarlo se supo que él no estaba en Tracy en el momento de la desaparición de Sandra así que se lo descartó el segundo hombre sospechoso era uno que había besado a Sandra en los labios dos años atrás cuando ella tenía tan solo seis años pero también después de interrogarlo se llegó a la conclusión de que él no tenía nada que ver seguían sin tener absolutamente nada y lo peor es que Sandra era muy amigable se llevaba bien con todos los vecinos, iba a las casas de ellos a jugar con los hijos y eso lo convertía a todo el mundo en sospechoso, en posible sospechoso los investigadores no tenían información sólida sobre nada no había testigos, nadie la había visto, nadie sabía nada había desaparecido sin dejar rastro hasta que una vecina, Melissa Hackaby, la madre de la mejor amiga de Sandra le mandó un mensaje de texto a María, la madre de Sandra diciéndole que a ella le habían robado una maleta el mismo día que había desaparecido la niña que realmente no estaba segura si iba a ayudar en algo para el caso, pero que por las dudas se lo quería contar para que le pueda decir a la policía y aportar información pero la verdad es que el robo de esa maleta tranquilamente podría no tener relación alguna con la desaparición de la nena así que como que no se le prestó mucha atención llegados a este punto se comenzó a pensar que quizás el responsable de la desaparición de Sandra no era del vecindario sino que era alguien de afuera y así la investigación se expandió muchísimo más por ejemplo la foto de Sandra empezó a circular por los medios también empezaron a contar su caso para que más gente se entere para que pudieran estar alertas en un momento se encontró una remera muy pero muy parecida a la que Sandra estaba usando el día de la desaparición pero después de observarla con detenimiento la familia se dio cuenta de que no, de que no era la remera de Sandra simplemente porque era un talle más grande de lo que usaba la nena una noche otra vez Melissa Hackaby va con la policía gritando desesperada que había encontrado algo ese algo era una nota escrita con una letra muy fea y con muchos errores ortográficos la nota decía que Sandra estaba encerrada en una maleta y que la habían tirado al agua también incluía el lugar donde había sido arrojada la maleta y firmaba un testigo anónimo por más que fueron e intentaron recuperar la maleta fue imposible o sea la búsqueda era imposible, el agua estaba muy pero muy muy contaminada entonces después se pusieron a analizar la nota donde decía donde estaba la maleta y todo eso y llegaron a la conclusión de que la letra, digamos la fea letra, los errores ortográficos habían sido hechos a propósito para que así los investigadores no pudieran reconocer la verdadera letra del que había escrito digamos para camuflarla y así es como los investigadores empiezan a atar cabos y se dan cuenta que Melissa Hackaby era la misma vecina que en su momento le había mandado un mensaje de texto a la madre de Sandra diciéndole que le habían robado la maleta el mismo día que la niña había desaparecido y ahora era la misma persona que le estaba entregando a la policía una nota que decía donde se encontraba el cuerpo o donde supuestamente se encontraba el cuerpo de Sandra no sé qué pensarán ustedes pero a mí me resulta bastante sospechoso Melissa Hackaby de 28 años de edad era la madre de la mejor amiguita de Sandra y también los domingos enseñaba catecismo en la iglesia a ver, la mujer claramente no tenía el perfil de sospechoso que estaban buscando para empezar porque ni siquiera habían pensado que podría ser mujer siempre habían buscado perfiles de hombres así fue como empezaron a analizar absolutamente todo lo que tenía que ver con Melissa y fue en su habitación que encontraron un cuaderno de notas con el mismo tipo de papel de la nota que supuestamente había encontrado Melissa y además al cuaderno solamente le faltaba una hoja después de algunas investigaciones no había duda de que Melissa había sido la que había escrito esa nota pero ahora la pregunta era ¿por qué? finalmente el 6 de abril de 2009, 11 días después de la desaparición de Sandra durante el drenaje de rutina de un estanque de riego se encontró la maleta con un cuerpo adentro después de analizarlo se confirmó que el cuerpo que contenía la maleta era efectivamente el de Sandra Cantu una autopsia también reveló que Sandra había sido golpeada y abusada sexualmente con un objeto antes de ser sofocada mientras que los estudios toxicológicos demostraron que había sido drogada con un sedante muy poderoso el caso se transformó ahora en una investigación de asesinato donde había que encontrar al culpable y la principal sospechosa era Melissa Huckabee la información de la nota era real, la nota fue escrita por Melissa la descripción de la maleta que le robaron a Melissa coincidía con la maleta donde encontraron el cuerpo de Sandra todo apuntaba a ella aquí es cuando intentan que Melissa pase por el detector de mentiras o polígrafo como ustedes prefieran llamar pero cuando van a buscarla se enteran que Melissa estaba en el hospital porque había intentado suicidarse después de eso lógicamente empieza a hablar con la familia y descubren un lado oculto un lado que no conocían de Melissa Huckabee la mujer tenía antecedentes de problemas de salud mental tales como trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, esquizofrenia tres meses atrás ya había ocurrido algo similar cuando un vecino la había acusado de tomar a su hija sin permiso realmente no se especifica muy bien que fue lo que sucedió pero yo calculo me imagino que debe haber ido a retirarla del colegio sin avisarle a los padres o algo así y en el momento que la devuelve que la lleva a la casa de los padres la nena estaba actuando extraño como si estuviera bajo los efectos de alguna droga cuando la madre la lleva al hospital para ver que le pasaba a la hija descubren en la sangre que tenía un poderoso sedante el mismo sedante que oh casualidad encontraron en el cuerpo de Sandra en ese momento Melissa negó absolutamente todo y no le pasó nada pero esta vez había muchas pero muchas pruebas en su contra a todo esto los investigadores seguían recolectando más y más testimonios y entre todos esos testimonios estaba el de una pareja que decían que habían visto a Melissa el mismo día que Sandra desapareció por la zona donde encontraron la maleta por donde lo mires todo cerraba pero todavía se necesitaba una prueba física una prueba concreta de que Melissa era la asesina para ahí sí poder atraparla es por eso que decían ir a investigar la iglesia donde Melissa cada domingo daba clases y en la cocina de ese lugar encontraron un rodillo con una mancha de sangre y la manija doblada y luego de analizarlo se determinó que la prueba coincidía con el ADN de Sandra así fue como el 10 de abril de 2009 Melissa Hackaby fue arrestada por el asesinato de Sandra Cantú siendo condenada a cadena perpetua sin libertad condicional durante la sentencia Melissa dijo que ella no sabía por qué lo había hecho y que esa iba a ser una pregunta que se iba a hacer por el resto de su vida y así llegamos al final del caso de hoy realmente es un caso que te deja pensando muchísimo más que nada si tienen familiares chiquitos es algo realmente muy muy fuerte y otra vez caemos en lo mismo nunca sabemos a quién tenemos al lado Melissa era una persona común y corriente era una profesora de catecismo o sea ¿qué? ya saben que me ayudan mucho haciendo estas cuatro cosas primero dándole like al video segundo comentando qué otros casos quieren ver tercero suscribiéndose y cuarto y es muy importante esto compartiendo el video con familiares amigos que crean que les puedan llegar a interesar todo este tipo de cosas con esas cuatro cosas me ayudan un montón acuérdense que tengo muchas redes sociales Instagram, Twitter, TikTok todos lados donde ahí me puedo contactar mucho más fácil con ustedes y podemos estar todo el tiempo en contacto y hablamos y todo así que me pueden encontrar por ahí y no se olviden de votarme también por los MTV Meow 2019 a ver si ganamos y nos traemos ese premio para este canal les voy a dejar el link, el primer link en la cajita de la descripción ese es el link donde tienen que votar y eso es todo, hasta el próximo video chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!